Comenzamos este segundo segmento volviendo hoy a la Fundación Juntos para Hacer para Personas con Discapacidad. En su centro de día Sentires, el equipo interdisciplinario desarrolla distintas estrategias para que los concurrentes puedan adquirir conocimientos de forma amena y amigable, donde los juegos y la actividad física estimulan áreas cognitivas. Hoy quiero hablarles sobre la discapacidad en educación física, sobre cómo se trabaja, cómo lo abordamos en este lugar. Siempre hacemos foco en el cuerpo, en el movimiento, pero desde un plano totalmente lúdico, desde un plano jugado, desde su respeto hacia los compañeros, hacia el referente. Nuestro lugar se caracteriza por siempre lo planificado, llevarlo a cabo de una manera que los concurrentes disfruten y gocen de la actividad, tratándose siempre de un espacio de ocio. Realizamos también diferentes salidas a Campo 4, donde también nos permite, es un espacio abierto, que nos permite salir un poco de la rutina y encontrarnos en un espacio diferente, que eso está buenísimo para los chicos. Y los invitamos a ser parte de este encuentro, de este lugar, de esta gran familia que es Sentires. ¡Suscríbete al canal!